La calcita, servido Che, de bruster Ahí está, se agradece, primo Joven, ¿nos lleva? Sí, 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 claro Faltan nuestros paquetes ¿Panguetes? Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado Porque llegó el baile de Landestruz Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó Que aguantes que la fiesta ya empezó Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó Que el ritmo ya empezó A ver, tía chapa Con bulto, por si acaso Precio especial ¿Qué suena? Permiso, mi amor Cinturón de seguridad Ahí, ahí, ahí Ahí saca la cabeza, chequea, chequea ¿Ya se ha echado muy chiquita? ¿Naca la pelinaca, compadre? No sé qué hacer, Pepe Si tan solo alguien se opusiera a nuestra relación Así que corrompiendo a mi cachorro, ¿no? Mira, reina Ya tengo bastante con mis problemas Como para aguantar tus tonterías, ¿ya? Tú no te mueves de acá ¿Dónde está, cuerpo, Keon? ¿Dónde está? Ven acá, oye, tú Ven acá No, no te haces loco conmigo Ven acá ¿A dónde le pasa esto? Sí, estoy loca Loca de indignación, de rabia Así que corrompiendo a mi Johnny, ¿no? Pero si ustedes creen que esto se va a quedar así Están equivocados ¿Qué tiene eso? Está locada, compadre Para mí, ¿qué es algo que le dijimos a Johnny? A lo mejor no ha sido nuestros consejos y no campeonó A lo mejor, compadre A lo mejor, esa vaina Encima se traen la parada a mis espaldas ¿Ah? ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos ahí, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, reina? ¿Por qué tanto escándalo? Tu hijo y estos pesuñentos Se están corrompiendo a mi Johnny ¿Qué pasa? Cuida tus palabras, reina Que te estás refiriendo a mi hijo ¡Tu hijo y estos dos degenerados Se están metiendo en ideas pornográficas a mi Johnny! ¿Qué cosa? Vieja, nosotros solo le dimos unos consejitos de hombre a hombre ¿Sí o no, tío? Eh, 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 sí Así es, Charito La noviecita de Johnny Le ofreció su tesorito Y como mi sobrino es Calichi ¿Qué tesorito de los ocho cuartos? Oye, la chica lo único que quería era dar el siguiente paso Ya, pues, señora reina No se haga, pe Es un buen cristiano ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Te querías a un chiquitín? ¡Basta, basta, 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 ¿cómo pudiste decirle una cosa así a Johnny? Seguramente lo que esa niña quería era que vaya a conocer a su familia Ya ven, ya ven Yo no soy la única loca aquí, ¿ah? Bebé, lo siento, Charito Pero si a mí una flaquita me dice que quiere dar el siguiente paso conmigo Solo significa una cosa ¿Qué cosa? ¡Chiquitín! Vuelven a decir esa palabra Y no les cocino en un mes Charito Por favor, no es para tanto Mira, nosotros solo le dimos unos consejitos al Johnny Como para que se anote un gol de media cancha Ahí está, claro Finalmente ¿Cómo le fue el muchacho? ¿Campión o no campeón o no? ¿De verdad quieren saber cómo le fue? Claro ¡El papá de la mocosas casi mata a mi hijo por degenerado! ¿Quién le manda a calentarle la cabeza así, ah? Yo no sé, Charo, pero tú me respondes por esto ¿Yo? Sí Tú eres la madre de este delincuente Pero, 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 vamos a calmar los ánimos El Johnny también ya tiene edad para... ¡Ya, ya, ya! Suficiente Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que el suero encontró a Johnny Calato en medio de la sala Bueno, bueno, ya pasó, ya pasó No, no, nada ya pasó, no te hagas, Charito, ah Bien que por dentro debes estar riéndote Sí, sí, escucho las risas y todo, ah Te va a encantar la idea que Cotito haya amarrado a mi hijo Calato en un poste ¿Mmm? Seguro que tú lo viste y te haces la que no ¿Tú me crees capaz de algo así? De eso y de más A ver, ¿de dónde Cotito sacó una soga? ¿Ah? Seguro tú se la diste ¿Ah? Ustedes me odian, degenerados, sin vergüenza ¡Espere nomás que venga Lucho! ¡Él sí va a sacar la cara por mí! ¡Sucias, asquerosos, depravados! Esa mujer que a ella está más que molina Pobre Johnny, tener a una vieja así Bueno, pero ustedes ¿Cómo pudieron decirle eso a Johnny? Los hombres solo piensan en eso, ¿no? ¿Dónde queda el amor puro? ¿Dónde? ¡Hombres! Yo creo que Charito habla por la herida Oye, pues ya fue lo que habla de mi vieja Rosa Caballero Johnny, no campeón Bueno, ya será para la próxima, ¿no? Oye, lo marraron a un poste Cabrón, ¿no lo habrán perjudicado? ¿Depende cómo lo marraron? ¿Cómo se ha hecho, no? En la cara al poste ¿Qué es eso? Ya, mamá Tranquilo Lo peor de todo Es que yo entiendo la indignación del cotito Si yo hubiera encontrado Raseg Maguilano calante en mi sala Me hubiera desgraciado Vamos a tener que esperar Que venga tu padre Entre hombres y entiende ¡Suscríbete al canal!